¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy es lunes, lunes 20 de abril, una tarde más de radio, de Travesía Azteca Radio, aquí en su programa Travesía Turística, en esta cuarentena. El día de hoy me acompaña mi socio, Emanuel, ¿cómo estás? Emanuel, hay que prender el micrófono nada más. Hoy sí nos acompaña, así quise venir. ¿Qué tal, Paol? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos que nos escuchan. Un gusto estar aquí, como no acostumbramos muy seguido por las ocupaciones diarias, pero bueno, esperemos estar más al pendiente y con una ejemplar invitada. Así es, así es Emanuel, bienvenido. Y tenemos una invitada especial que es Angie, Angie Alcaraz, perdón, siempre los confundo sus apellidos. Ella, Angie, es una gran amiga que nos ha acompañado en viajes que hemos realizado de Travesía Azteca. Ella tiene su propia agencia de viajes que se llama Paraíso Viajes. Pero bueno, ¿cómo estás Angie? Hola, Paol, buenas tardes. Emanuel, un gusto estar aquí con ustedes, les agradezco mucho la invitación. Bienvenida, Angie, bienvenida. Como les comentaba, ella tiene su agencia de viajes. Platícanos un poquito de dónde estás ubicada, qué es lo que ofrece. Mira, la agencia está ubicada en Los Murales, en la calle Federico Guillermo Rayfaisen. Ok. Tiene un nuevo domicilio, apenas unos mesecitos. Muy bien, muy bien. Estabas por ahí mismo, ¿no? Por ahí mismo, en Fermín Revueltas, allá adelantito, pero pues di la oportunidad de un local más grande, mucho más bonito. Y pues ahí estamos, nada más que estamos cerrados. Sí, ahorita estamos en plena crisis, en plena pandemia. ¿Tus redes sociales cuáles son? De la agencia, obviamente. Pues tengo mi página en Facebook, así tal cual, Paraíso Viajes. Paraíso Viajes, ok, Angie. Y bueno, pues bienvenida. Ya tenemos que, dos años de conocernos, un año, más o menos. Tenemos un año nosotros, pero yo tengo con la agencia dos años, exactamente. Con ustedes me dieron mucha suerte, la verdad. Con ustedes me gané mi primer viaje gratis. Así es, sí, sí recuerdo. Y una de las vendedoras más productivas que hemos tenido es la verdad una extraordinaria amiga. Creo que vamos a sacar mucho provecho de esta excelente plática. Así es, así es. Bueno Angie, ahora sí entramos de lleno al tema. Vale. Que el tema es cómo reservar tu viaje con tiempo. Este, cómo puedes encontrar ofertas. O bueno, cómo puedes ir pagando para que no se te haga tan pesado. Viajes a playa o a donde sea. Este, antes que nada Angie, te quisiera hacer una pregunta. Sí. Que muchas, bueno, ahorita siento que en estos tiempos es cuando más uno valora a las agencias de viajes, ¿no? Entonces, ¿tú qué diferencia ves o cuál es la diferencia que existe entre reservar en línea uno mismo a reservar con una agencia de viajes? Bueno, ahorita está muy de moda reservar cada quien por su cuenta, pero déjame decirte algo. Cuando reservas por medio de internet, ¿crees que pagarás menos? Pues déjame decirte que estás en un error, porque muchas veces lo que pagas no es lo que te van a dar. Ajá. Un asesor de viajes no solo te está vendiendo un viaje, se toma el tiempo para preguntarte qué es lo que deseas conocer y para expresar tus intereses antes de vender. También verifica si tu viaje coincidió con tus expectativas. La misión de un asesor de viajes es garantizar un viaje personalizado y seguro. Ajá. Asegurarse de que regreses contento con la estadía que tuviste. Lamentablemente no puedo decirte lo mismo de los sitios web. Ajá, sí, de hecho. Otra misión de una agencia de viajes es cumplir con los requisitos de sus clientes para que regresen. El asesor turístico no solo está para contarte historias o hacerte creer en los destinos que este visita. Al contrario, te brinda información objetiva y no distorsiona la verdad para vender sus paquetes de viaje. Ajá. Pienso que la mayoría de nosotros, los asesores turísticos, somos muy apasionados de nuestro trabajo. Sí. Y hemos tenido la oportunidad de visitar varios destinos de los cuales vendemos a nuestros clientes. Conocemos los productos y servicios que ofrecemos. Compartimos nuestra pasión, conocimiento y experiencia. Sabemos lo que sucede en el destino y podemos ofrecer consejos para que ahorren tiempo y dinero. Somos verdaderas enciclopedias de viajes. Nuestros servicios ya están incluidos en el precio, ¿eh? Eso. No lo aumentamos. Sí, de hecho. Estas son unas diferencias que yo puedo notar. Sí, la verdad, como dices tú, todo esto es muy cierto. El hecho de ser agente de viajes te implica capacitarte, estar leyendo, estar viajando, hacer una inversión en ti para conocer, bueno, en ti, en tu negocio, para conocer la mayor cantidad de hoteles, de playas, porque, bueno, hay muchísimas playas en todo el mundo. Aquí en México hay más de 400. Obviamente son muy pocos los que conocen todas, pero sin embargo, pues tú te das la tarea de viajar, de viajar a los lugares donde hay más accesibilidad de viajes, o sea, de tu parte. Entonces, es una inversión tanto de dinero y de tiempo para que tú puedas ofrecer todas las mejores opciones a tus clientes y eso es un plus que en internet no te lo van a dar. O sea, en internet nada más ves el precio, ves tal vez la zona y ya, ¿no? O sea, no te dicen, tal vez, por ejemplo, un hotel que tengas que caminar, no sé, darle la vuelta a todo un río, o no sé, cosas así que tú, que tú como agente ya tienes noción y sabes, ¿sabes qué? Mira, no te recomiendo aquí porque está esto y acá y acá. Y en un sitio web sí es muy, de que nada más ves el precio y la zona y ya. O sea, como que no te dan más. ¿Tú qué opinas, Emanuel? Vivanco para los compas. Bueno, y como guste, Emanuel, Vivanco, estamos a la orden. Pues, es muy cierto, he tenido la oportunidad personalmente de probar ambos caminos, tanto reservar por mi cuenta mediante sitios web, lo bien llamado OTAS o agencias virtuales, así como una agencia de viajes con un personal calificado. Y te puedo comentar que inclusive durante este periodo de pandemia, que creo que todos conocemos de alguien, familiar, amigo, conocido, que ha tenido dificultades porque sus viajes se aplazaron, se cancelaron, sus vuelos se suspendieron y demás. Entonces, creo que todos han batallado en este periodo, tristemente, que está bajando la demanda turística. Sin embargo, lo que me he encontrado con compañeros y conocidos que reservaron por su propia cuenta en las páginas, que seguramente ya muchos conocerán, es que están batallando muchísimo para poder ponerse en contacto con sus asesores, que fueron igualmente online, para poder localizarlos vía telefónica, los correos, las llamadas están completamente saturadas y quienes afortunadamente continúan con sus labores normales en sus trabajos, no tienen siempre el tiempo suficiente para poder encargarse de ello. Tengo un conocido que posiblemente para quien nos esté escuchando, que lamentablemente ya perdió un vuelo de León Mazatlán porque nunca pudo contactarse con su aerolínea. Y esa es una de las labores que hace una agencia de viajes, que realmente sí te aporta esa asesoría y tienen ese feeling para poder saber en dónde, cuándo y cómo contactarse con el hotel, con aerolínea, con todos tus proveedores que te van a brindar finalmente el servicio final, que es tu viaje. Entonces, creo que muchas personas se han dado cuenta de eso en este momento. que quizás lo sabían, pero hasta vivirlo por sí mismos, se hace cuenta que la labor de una agente de viajes, que en entrada pudieras pensar que es un poquito más caro, pero realmente te están brindando un servicio, una atención. Y muchos yo creo que van a cambiar mucho esa manera de pensarlo y esta profesión realmente que es muy valorada y es muy valiosa, es parte de la experiencia. Sí, de hecho, como lo mencionas, ahorita esta contingencia nos está haciendo valorar más el trabajo de agencias como tú, Angie, que son físicas. Incluso, bueno, tú dices que has viajado en internet, o sea, has comprado, pero tú porque tienes como que la noción, porque estás en el medio, pero hay mucha gente que nada más compra por comprar y entonces ahí es cuando no los respaldan. Acá las agencias tienen el respaldo, por ejemplo, ustedes le compran una agencia y si pasa algo, la agencia tiene que ver por ustedes, tienen que darles una solución. Y te diría, Paul, aún así, estando en el medio, somos compañeros de nuestra carrera, hay muchas cosas que a pesar de ello no conocemos con agencias. Sí, quizás hay lugares o destinos que te ofrecen una oferta más grande, más rica de lo que tú pensarías. Vas a un destino de playa y piensas que todo es simplemente sol, arena, cuando puedes hacer algunos tours, avistamientos de tortugas, no sé. Hay un sinfín de actividades que hasta que regresas del viaje dijiste, no metes, no sabía que esto existía y esa es la asesoría que te brinda un agente. Sí, de hecho, sí. Es lo que la vez pasada platicábamos con Miri. O sea, detrás de las agencias hay otras operadoras que también se encargan de pasar toda esta información a las agencias y son quienes las capacitan para que sepan lo que hay al día y lo que pueden hacer dentro de cada destino. La verdad, son muy importantes las agencias y ahorita somos de los primeros, bueno, todo el sector turismo somos de los más perjudicados con esta contingencia. Entonces, pues, sí está muy complicado y bueno, así que esperemos que esto deje de bueno, que valoren un poquito más las agencias, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una breve introducción para que ustedes también sepan que es mejor, es más confiable comprar en una agencia de viajes. Ahora, Angie, nos puedes platicar un poquito de cómo es el proceso, cuál es el proceso para reservar un viaje. Bueno, antes que nada, ¿qué viajes, qué destinos o qué servicios manejas? O sea, en cuestión de servicios de playa, servicios de tours, ¿qué es lo que tú ofreces más, digamos, que te especialices? Ofrecemos todo, viajes tanto nacionales como internacionales, turismo alternativo como el que compro con ustedes, internacional, se vende mal lo nacional, la verdad, he vendido muy poco internacional, pero también no le sacamos, ahí estamos y le ofrecemos al cliente lo que él decida, vendemos de todo, vuelos también, les damos el servicio, los vuelos, la verdad, yo no tengo convenio con aerolíneas, yo les doy el servicio a mis clientes por comprarme el viaje a mí, yo no les cobro nada por las reservas de los vuelos, pero manejamos todo, todo lo que se les pueda ocurrir, tours, lo que quieran, luna de miel, bodas. Divorcios. También, solteros, felicidad. Solteros, felicidad, ¿cómo está eso? Algo se puede ocurrir, es un concepto. Viajes de solteros, ¡ah, qué felicidad! Sí, así es la verdad, y como tú lo comentas, tú de todo, voy a sobrecer todos estos servicios, todo lo que el cliente pida en cuestión de viajes, y tienen el respaldo contigo, lo que volvemos en lo mismo, o sea, no es de que, a ver, ¿cómo? A ver qué sale, me voy por mi cuenta y a ver qué sale. O sea, tú ofreces ese, o sea, que se quiten el tiempo de estar buscando, el cansancio de estar como tal vez manejando, lo que sea, tú les ofreces todo. Entonces, bueno, ahora que nos dices que ofreces de todo, ¿cuál es el proceso para reservar un viaje? ¿Cómo es? El proceso es muy sencillo, todo empieza con una cotización. Muy bien. El cliente nos tiene que decir qué es lo que desea, cuántas personas van, qué destino prefiere, qué tipo de viaje quiere, qué desea conocer, qué desea disfrutar. En base a esto, nosotros ya tomamos diferentes opciones, le sacamos algo personalizado, le ofrecemos, y él decide lo que desea. Cuando ya se decidió, que a veces pasa tiempo, cabe decir en esto un pequeño paréntesis, cuando pasa tiempo, hay que volver a recotizar, ¿por qué? Porque las tarifas están cambiando constantemente. Sí, de hecho, y ocurre más con los vuelos, ¿no? Cuando son vuelos, los vuelos te cambian de un momento a otro, entonces, si no los reservas con un anticipo, te cambia de un día a otro. Entonces, muchas veces no es de que la agencia me aumenta el precio, o sea, son cosas que no dependen de nosotros, y son cosas que siempre van a estar cambiando, y por disponibilidad. Y justamente, bueno, volviendo un poco a la pregunta anterior sobre la diferencia de una agencia con una página virtual, estos cambios que ustedes bien comentan, por itinerario, por precio, por disponibilidad del servicio, nunca te lo van a decir en una página. O sea, realmente, si tú ves en este momento un precio al que te contaste la semana pasada, quizás la frustración, el enojo de cómo es posible, cómo cambió. En cambio, una agencia de viajes tiene que tener ese tacto, esa manera de poder hacerte la información de, mira, lo que ocurre es que son sujetos a disponibilidad, por ciertos factores que son muchísimos, y esa tensión es la que hace la diferencia, y no la llegan a entender hasta que pasen este tipo de situaciones. Y bueno, yo creo que los conceptos son muy enriquecedores. Angie tiene una presentación muy padre, una simpatía que ayuda mucho a la gente, y entonces, en base a ello, Angie, pues la verdad, muchas felicidades, sabemos que eres muy buena en lo que haces, y me gustaría conocer un poquito más, una vez que el cliente ya se decidió contigo, ya pasó la cotización, ¿qué sigue de ahí? Ya cuando deciden qué quieren, ya le ofrecí yo, y lo único que tiene que hacer, exactamente como tú lo has dicho, tenemos el tacto de decirle, ¿sabes qué? Puede aumentar, yo te recomiendo que aparte ya, como apartas, con un pequeño anticipo, un porcentaje de la compra final, con eso apartas, entonces ya queda tu reserva lista, y te damos una fecha límite para liquidar, eso es todo, es muy sencillo, es muy fácil. Que realmente ese anticipo, no es casi como que, ay, dame la mía, yo me lo voy a quedar, no, es como para reservar los servicios que vas a ocupar, o sea, uno como agente, no se queda ese dinero de que, ah, ya para confiar, es para reservar los lugares de cada sitio. Exactamente, ese anticipo, con ese anticipo, le garantizas al cliente, la disponibilidad, y la tarifa que le estás dando, ya con eso no puede cambiar. Así es, así es, muy bien Angie, y después de que ya te reservan, o sea, que te dan un anticipo, tú das algún comprobante, o algo? Sí, 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 yo tengo mis, mis recibos sellados, con mi RFC, todo bien, y pues ahí estoy, siempre en la agencia, mis teléfonos, de ahí tendiente, no nos vamos. Bueno, perdón que te interrumpa, también es importante mencionar, antes de todo esto, que tú como agencia, tienes un respaldo de Secretaría de Turismo, no? tienes un registro estatal, y nacional, que te avala, que puedes estar operando, este, y mucha gente no tiene eso, entonces también es otro plus, o sea, el hecho de que estés registrada, pues tienes tus instalaciones, y el cliente como tal, sabe dónde ir a, a aclarar cualquier cosa. Exactamente, de hecho, se pueden meter a internet, a buscar paraíso viajes, y ahí me encuentro en la ubicación, no lo he actualizado, con este movimiento, me ha costado trabajo, pero les aparece la antigua dirección, ahí está, hasta el carro que tenía aparece ahí. Sí, ahora sí que, que estamos un poquito detenidos, pero bueno, ahí estamos al pendiente, y igual este, cuando pase todo esto, nosotros no lo vamos a exponer a la gente, cuando ya sea seguro viajar, nosotros mismos les vamos a decir, sabes que ya es seguro viajar, ya cuando tengamos información oficial, tanto de sector, tanto de Secretaría de Salud, para que nos den luz verde, para que podamos otra vez, laburar, este, poco a poco, como ya lo hacíamos anteriormente, no. Entonces, bueno, después de esto, ¿qué sigan allí? Después de que te dieran el anticipo, pues ya, el exceso de comprobante, su fecha límite, él puede programar sus pagos como guste, cada semana, cada quincena, cada mes, o liquidar hasta la fecha límite que yo les doy. ¿Cuánto tiempo, este, es como que el máximo, para que te puedan reservar, o sea, de que digan, yo quiero, porque muchos dicen, yo quiero viajar de aquí a dos años, oye, espérate, todavía no tengo tarifas, ¿cuál es el tiempo que tú crees conveniente, reservar con anticipación? Unos nueve meses, nueve meses ya tienes tarifas, ocho, nueve meses ya tenemos tarifa, y ya, ya pueden ir ellos pagando poco a poco. Entonces reservas, no sé, un porcentaje, el 20, 30%, con el 30, el 30%, este, tú aseguras tu, tu servicio, la tarifa, las fechas, y ya tú puedes ir pagando como desees. Exactamente, ya cada quien se programa como quiere. Excelente, no, pues está súper accesible, así que ya saben amigos, si tienen algún, este, algún viajecito que quieran hacer, lo pueden apartar desde ahorita, y apartar con 30%, y no se preocupen de aquí, hasta que se vea su viaje. Otra cosa, Paul, bueno, eso es en un viaje personalizado, pero, también manejamos grupos. Ah, perfecto. Que es mucho más fácil, en los grupos, como yo tengo la inversión, bloqueadas habitaciones y autobús, Ok. Es más fácil, ahí los apartas hasta con 500 pesos por persona, y vas pagando, ahorita tengo, tengo para Vallarta para noviembre. Ajá, ojalá se dé. Sí, entonces es mucho más fácil, apartas con 500 pesos por persona, y vas pagando un poquito. Digamos que ya tú, el respaldo ya tú lo tienes, o sea, tú ya tienes seguro ese servicio. Ya es segura la tarifa, ya no les cambia, ya tengo las habitaciones bloqueadas. Ah, pues súper bien, entonces, para que pregunten por eso, amigos, aquí con Angie, oye Angie, ¿cuándo tienes a Vallarta, lo que sea? Ella te puede dar como que las opciones. Para los que nos escuchan Angie, ¿cuál sería la diferencia, en cuanto al servicio, de un grupo, o una reservación particular? Si después lo dieron brevemente, ¿cuál podría ser? Bueno, la reserva particular, ahora sí que prácticamente, les vendes el viaje, les das sus cupones, te ocupas de que salgan exactamente a su horario, lleguen bien a su hotel, y lleguen bien de regreso, ahí se acarro todo. Muy, 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 muy sencillo, vamos. Y en caso de un grupo, no, porque yo voy de coordinadora, yo voy con ellos en el transporte, de lo que se les ofrece, a cualquier duda que tengan, ahí voy a estar siempre. Esa es la diferencia. Estoy con todos y cada uno de los pasajeros. Así es. Digamos que tú puedes estar, en un viaje personal, este, tú puedes estar pendiente, pero de manera digital, ¿no? Porque, pues normalmente, salen viajes cada semana, y no puedes estar yendo a todos, porque tienes trabajo, o lo que sea. Entonces, está la atención de manera digital, pero en un grupo, tienes la atención de manera presencial, y eso también, esa es la diferencia. Este, aquí, ¿cómo, cómo pudiera diferenciar el cliente cuando es un grupo, cuando es individual? O sea, tú le das las opciones, los orientas, ¿sabes que tengo este grupo? ¿Cómo ves? O sí, o... Exactamente, yo, ellos llegan, hay gente que llega a la agencia, hay gente que te pregunta por internet, por redes sociales, y les doy las dos opciones, oye, ¿sabes qué? ¿Qué paquetes tienen? Le preguntan, no, pues mira, tengo este grupo para tal fecha, no, pero es que no me dan vacaciones en esa fecha, ah, ok, te hago una acotación personalizada, y ellos deciden, sí, yo, ahora sí que hablarlo, decirles lo que hay, y que se puede también, conforme ellos programen sus vacaciones. Siempre hay opciones, siempre hay opciones. Siempre hay opciones, siempre hay tiempo de viajar, y diario puede ir a donde gusten. Excelente, entonces, opciones tanto, de hoteles, de playas, de servicios baratos, caros, todo, tenemos todo aquí en Paraíso Viajes. Todo hay. Perfecto, Angie, excelente, este, ahora nos puedes decir, ¿qué destinos son más accesibles en cuestión de disponibilidad y precios? Hablando de playa. Ok, más que accesibles, yo diría que son los más solicitados por los clientes, que son Puerto Vallarta e Ixtapa. Ok. Son los más vendibles, porque, porque son donde encuentras más variedad de hoteles, y de precios acorde a tu bolsillo. Sí, hablando de salidas de aquí de León, ¿verdad? Salidas de aquí, aquí de Bajío, salidas, hay transporte dos veces por semana, a Vallarta, incluso a Ixtapa hay transporte diario. Ajá. ¿A quién puede salir el día que guste? Es lo que platicábamos tanto con Miri de FPV, tanto con Neto de Charter Go la semana pasada, este, hay salidas cada semana, hay esos destinos que mencionas, incluso hasta diario, como dices tú, porque son destinos que más piden, entonces, es un complemento, como lo piden mucho, es un complemento que se da entre Charter Go, y las operadoras, y tú como agencia, entonces hay más facilidad de, bueno, más opciones de precios, de hoteles, por esta situación que mencionas, y, pues bueno, como lo que voy es que todo es un complemento, lo que mencionamos, las emisiones pasadas, es que no somos competencia, somos complemento de, de todos estos servicios, este, y esto en cuestión a playa, ahora en cuestión de, de tours, este, ¿qué tours manejas, de fines de semana, para gente que trabaja nada más? Los tours, los tours alternativos, pueblitos mágicos, con travesía azteca chicos, así, aquí yo, a ellos les compro mucho, me gusta mucho, como, como lo manejan, como, como, como ha pasado, pues nuestra, nuestra mancuerna que tenemos, ajá, ha sido muy satisfactoria, y por eso, pues viajo mucho con ellos, y, y me llevo a mi grupo de amigas, ajá, ajá, aclaramos que todo esto es verídico, no le estamos dando mochada, para gente de nosotros, no, para nada, para nada, es mención, es tu orgánica, es cierto, de hecho, mis amigas, bueno, hay grupos de amigas que me han acompañado, y, vamos con travesía azteca, vamos con los chavos, vamos con los chavos, así es, y, y, pues sí, como dices tú, es el hecho de tener un plus en tu servicio, así que regreses, entonces, tus clientes, ya te lo piden, porque saben cómo las tratas tú, y cómo los trata travesía azteca, obviamente, y bueno, este, bueno, Emanuel. No, nada, solo complementar, un plus mayor es que Angie, así como lo mencioné en sus grupos, en los viajes en que nos ha acompañado, siempre está ahí, siempre se lo llama de la fiesta, acompañando y cuidando a su gente, claro que se divierte, nosotros también, si no, no haríamos lo que estaríamos haciendo, nos divertimos muchísimo en todo esto, ya nos anda por volver a viajar, ¿verdad? Sí. Sin embargo, eso se contagia, la verdad, esa dinámica, esas ganas de querer explorar, de buscar, experimentar, y vivir nuevas experiencias, son lo que motiva aún más a otros viajeros, a querer descubrirse más a sí mismos. Así es, así es, Emanuel, ¿qué les parece si nos vamos con una cancioncita? Para aquí, este, dejar que los, bueno, antes de irnos, tenemos aquí saludos de Miriam Villanueva de Miri, y se llama la tarde, tarde, pero seguro, abrazos a los dos, felicidades a mi flaquita hermosa. Muchas gracias Miriam, te quiero mucho, gracias por lo de flaquita, ¿eh? También flaquitos nosotros, ¿no? También. Mejor la música. Ok, vamos con una canción más, y regresamos amigos, recuerden, si quieren comentar en el chat, pongan su teléfono en horizontal, y les aparece el chat, nada más hay que registrarse como, con Facebook, y ya, pueden comentar lo que quieran. Este, sale amigos, entonces, dejen sus preguntas también, para preguntarle ahorita que tenemos aquí a Angie, aprovecharla, cualquier duda en cuestión de, de viajes a playa, viajes, este, de fines de semana, reservaciones, de todo. Y ahorita continuamos amigos, sale, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, bueno, y regresamos aquí con nuestra plática, regresamos con nuestra plática, de aquí, de agencia de viajes, este, nos quedamos en lo, en lo de las reservas, allá, después de que, bueno, ya no nos dijiste, después de que te das el, el comprobante, el anticipo, te das las fechas de, de liquidación, ya cuando te liquidan, ¿das algún cupón o algo? Exactamente, ya ha liquidado el viaje, se les libera su cupón, con el que pueden entrar al hotel, y también su transporte, así de simple, puede ser digital, no hace falta que lo impriman, aunque mucha gente, tiene esa costumbre, no, quiero que me lo des impreso, lo que el cliente pida, se lo doy impreso. Sí, de hecho, ya, pues, se usan digitales, de preferencia, para no estar con, imprimiendo cosas que son, pues, a cierto punto, no son necesarias, es basura, se vienen de cuentas, y son hojas menos, en este mundo cruel. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta, Angie, déjame checar, ¿qué pasa, o bueno, ¿cuáles son como las políticas, para cancelar, o cambiar de fecha, un viaje? Si es que te digo, ¿sabes qué? Angie, es que no voy a poder viajar, en esa fecha, este, no sé, este, se va a aliviar, la esposa de Iván, o no sé, no sé lo que sea, o lo que sea, este, ¿cuáles son como las políticas? Este es un tema, no muy sencillo, puesto que nosotros, nos apoyamos, con operadores mayoristas, que tienen sus propias políticas, de cancelación, quienes a su vez, también se rigen, por las políticas, de cada hotel, nunca es lo mismo, en todos los hoteles, por lo tanto, es muy ambiguo, saber realmente, cómo funciona, pero bueno, vamos a, más o menos, a dar una idea, en la mayoría de las reservas, a la hora de hacerlas, ya cuando hiciste tu reserva, el mismo operador, te dice, sabes que, esta tarifa es de promoción, y si cancelan, no se les va a reembolsar nada, pero es el momento, tú se le dice a alguien, sabes que, no puedes cancelar, definitivamente, no puedes cancelar, porque te cobran todo tu dinero, tú le dices al cliente, sabes que, este, te va a reservar, pero con esta, pues sí, con esa política, de que si cancela, ya no se regresa, este, todo se lo hace saber, cuando hacen la compra, no, lamentablemente, esto se sabe, hasta que ya hiciste la reserva, no se sabe desde antes, hasta el momento, tú lo que le puedes decir al cliente, es, sabes que mira, en cuanto haga la reserva, me van a decir, el tiempo límite, y se aplica alguna, alguna, sí, política, sí, exacto, otra cosa que se puede, o cómo te lo puedo explicar, a veces quieres cambiar de fecha, sí se puede cambiar de fecha, pero, muchos te cobran una pequeña penalización, también un porcentaje, y según la fecha a que lo cambies, tienes que volver a reservar, con la nueva tarifa, quizás no sea el mismo precio, que te ofrecí en un principio, pero todo se puede hacer, para todo encontramos soluciones, el chiste es que viajes, creo que es muy importante, Paul, la gente que nos escucha, saber que no todo va a ser, sí, claro, por vender, te doy el mejor precio, cancela en el momento que quieras, cambiamos la fecha, es muy importante, esa sinceridad, esa honestidad de la gente, de hacerte saber, la contraparte, que pues eventualmente, más allá de un viaje, pues para el hotel, para el proveedor, también es un negocio, y tienen que ver, sus propias políticas, y tenemos que hacerlas, llegar a transmitirlas, al cliente, porque pues a lo mejor, creo que no es el caso, pero pudiera haber alguien, que por contarle vender, no especifique estos puntos, y es contraproducente, el cliente después, se puede molestar, entonces, hay que poner, las cartas sobre la mesa, desde el momento, en que estamos platicando, negociando, y que el cliente, se puede encontrar, con estos puntos negativos, que quizás no se imaginaba, pero que ocurren, porque es una industria seria, y con esa misma seriedad, hay que nosotros, encarar sus políticas internas, si de hecho, y por ejemplo, cuando a veces, te cambian la fecha, o sea, no es que uno, como gente de viajes, diga, no te voy a penalizar, porque quiero, o no sea, sino simplemente, aunque falte tiempo, esa, esa, digamos esa fecha, ya estaba reservada, para ti, como cliente, si tú me la, o sea, yo no la puedo estar vendiendo, ofreciendo, porque ya es para ti, entonces si tú la cambias, este, todo ese tiempo, que tú la tenés reservada, se dejó de vender, se dejó de ofrecer, y tal vez ya no se ofrezca, entonces por eso, hay como una penalización, y también por el trabajo, que se hace, de gestionar la reserva, no es tanto de que, no, pues yo porque quiero, te voy a cobrar, sino, hay todo un trabajo detrás, y todas unas, este, causas, por las cuales se cobra una penalización, que no siempre aplica, también hay que decirlo, este, mientras nosotros podamos, no nos vamos a cobrar nada. Ah, claro, este, nunca depende de la agencia, exactamente, no depende de la agencia, más que nada de los hoteles, ellos son los que tienen sus políticas, yo de mi parte, les cambiaba cuantas veces quisieran, pero es como dice Paul, son tiempos que se dejan de vender, porque ya la tiene un cliente destinada. Ajá, sí, exactamente, entonces, para que no, bueno, esto lo digo para la gente, que nos está escuchando, que son clientes, para que sepan diferenciar, bueno, y sepan identificar, por qué se les está cobrando, por ejemplo, aquí Miri, que es operador, nos dice que se ajustan a las políticas del hotel, o del operador, sí, o sea, todo el mundo tiene sus políticas, y todo tiene un trabajo detrás, de la reservación que está haciendo el cliente, entonces, si es un proceso, que si lo cambias, pues sí, te altera, muchísimas cosas, entonces, para que la gente, o sea, tenga ese conocimiento, y sea un poquito también flexible, así como nosotros somos flexibles, que también, de parte del cliente, que también sea un poquito flexible, de que, ah, está bien, no es mi culpa, no pasa nada, entonces, bueno, pero siempre hay opciones, para darle soluciones al cliente, como ven amigos, como ven la, bueno, que también Miri nos dice, que también depende de la temporada, aquí también es mucho con la tarifa, que tú dices, tanto disponibilidad, así cambian una fecha, este, también depende del precio de la, de la, de la temporada, si es temporada alta, se eleva muchísimo, como ven amigos, este, no sé si tengan algunas preguntitas, de todo lo que estamos platicando aquí, eh, y si no, pues continuamos con la, con la programación normal, a ver Angie, te quisiera preguntar, algo ya más, digamos, más personal, en cuestión de viajes, obviamente, este, ah, caray, este, para ti, los destinos que has visitado, eh, vamos, para participar por tours, de fines de semana, tours que no sean de playa, este, que destino te ha gustado más, ay, a mí me encantó, lago de Camecuaro, lago de Camecuaro, me encantó, se lo hice, ya que lo hice con ustedes, y ahí me encontré a Miriam, también, ah, también, está, también, de hecho, me encantó, está muy bonito el lago, tiene unas vistas hermosas, los paisajes, el agua helada, pero así me metí a nadar, este, cabe mencionar que esos tours, también los puedes reservar, a una agencia normal, por ejemplo, los tours de travesía azteca, los puedes comprar, en, en paraíso viajes, sale, y, y digamos que el proceso es el mismo, no un anticipo, es el mismo proceso, es el mismo, en todos los viajes, es el mismo proceso, para garantizarle su lugar, y su tarifa, su anticipo, ok, entonces, en tours de fin de semana, tú recomiendas Camecuaro, que otros recomiendas, Camecuaro, Real de 14, también me gustó mucho, San Miguel de Allende, que no sabía que había una pirámide, ajá, aquí vivimos en Guanajuato, y yo no sabía, y está muy bonita la cañada de la Virgen, muy, muy bonita, muy recomendable, la verdad, yo, soy sincera, yo no era de turismo de aventura, yo era muy floja para caminar, para subir, para bajar, yo era playa, irme a aventar a la arena, al camastro y ya, pero con esto he aprendido a conocer, híjole, me he hecho fanática, me encantan los pueblos mágicos, subir, bajar, caminar, es que estando ahí, ya ves cosas nuevas, y si haces ese esfuerzo, que dices tú de caminar, subir, lo que sea, ves cosas mejores, por ejemplo, hay vistas que solamente hay, donde se tengan que caminar, entonces, por ejemplo, San Miguel de Allende, nosotros hacemos el viaje con cañada de la Virgen, en cañada de la Virgen, hacemos una caminata, de cuánto, cuánto será, media hora, una hora, más o menos, como una hora, más o menos, caminando, y en el solazo, pero llegando ahí vale la pena, porque la verdad, la vista, o sea, la pirámide que está ahí, está súper padre, todo lo que te mencionan, es cultura mexicana, y no lo puedes ver, en otro sitio más que ahí, entonces, vale la pena mucho eso, allí vamos a dejar que explayes, que seas modesta, realmente en ese tiempo que tienes laburando, poniendo un poquito al tema de las agencias de viajes, los viajes de playa, ¿qué consideras que es tu valor agregado, por lo cual tus clientes quedan satisfechos contigo, que además de las felicitaciones, que sé que son muchas, que regresan, ¿qué es lo que consideras más allá, del tour, la experiencia, en el destino, en el hotel, que te da un valor agregado, para decir, voy con Paraíso Viajes? Mira, para empezar, desde un inicio, les digo, por ejemplo, si es de playa, les describo tal cual, cómo está el hotel, cómo se come, les voy a ser sincero, hay hoteles que me dicen, oye, es que me dijeron, hotel fulano de tal, ay no, ay no está buena la comida, los lo he dicho, lo he dicho, a lo mejor no debería, pero, pero sí le he dicho, sí le he dicho, hay hoteles que a mí la verdad, no regresaría por la comida, instalaciones muy buenas, y lo se los he dicho a los clientes, y igual a lo mejor, ya no me compran, en ese momento, no, pues es que usted dice que no sirve, pero sí, a lo mejor compran y regresan, porque les escribo eso, estoy al pendiente, de hecho, cuando van a salir en su autobús, a veces no puedo acompañarlos, he ido, he ido a acompañar a clientes, hasta su autobús, y eso les gusta, pero no siempre puedo, pero les llamo, ¿qué tal? ¿cómo les fue? ¿ya van en el autobús? no, pues que sí, ya están en el hotel, todo bien, sí, de regreso igual, ya regresaron, ¿cómo les fue? y les doy un pequeño souvenir, en cada reserva, andale, además me imagino que, pues cada cliente es distinto, naturalmente, lo que entiendo aquí, también por lo que nos comentan, te caracteriza tu sencillez, su sinceridad, y las recomendaciones, que son muy valiosas, porque son de viva voz, no es que te lo platicaron, son lugares, que ya conociste, ya experimentaste, ya probaste, desde, no sé, me imagino, entrar al hotel, te pueden dar un menú especial, para gente vegetariana, en este, este friendly, este es ideal, para los niños, entonces, ese tipo de información, son esos valores agregados, que no te lo dan, en cualquier lugar, y que, como tú comentas, a lo mejor, pecamos de sinceros, pero creo que, es la manera más auténtica, de poder transmitirle, esos conocimientos al cliente, exactamente, a lo mejor a veces, no conozco los hoteles, pero, por eso los operadores, nos están capacitando, constantemente, igual a veces, yo no conozco muchos hoteles, pero tanto, nos capacitamos, que los llegamos a conocer, y ya sabemos, explicarle al cliente, lo que hay, lo que no hay, y me dice, usted lo conoce, ¿verdad? si, simplemente, el servicio que das, es el plus, porque agencias, hay muchísimas, en todas las ciudades, pero el servicio que tú das, es lo que te caracteriza, por ejemplo, aquí mire, todo lo que dice, que tu, digamos que tu valor agregado, es el carisma, la calidad, la sencillez, y la experiencia que transmites, todo eso, es servicio, y todo lo que transmites tú, la gente te lo va, a comprar, incluso hasta la sinceridad, porque mucha gente, valora eso, o sea, prefiere que le digas, la verdad, que de la comida, que no está buena, las instalaciones, no están tan padres, y que le des una opción más, eso lo valora mucha gente, no es que, no es que estés en contra de, sabes que, no, no, que vayas a ese hotel, sino que tú ya lo viviste, y puedes dar esa experiencia, y todo es parte de lo mismo, entonces, eso es, eso es muy, muy importante, este, y es lo que te diferencia, de todas las agencias, ¿sabes amigos? Entonces, si ya saben, si quieren algún viaje, para esos viajes, en Facebook, ahí pueden cotizar, lo que sea, una pregunta, Angie, ahorita puedes cotizar, para fines de año, o sea, bueno, esperando que todo se termine, pero puedes cotizar, tienes, este, como que plataformas, para cotizar, claro, claro que sí, hay tarifas, de hecho, estoy cotizando, nada más ahorita, es lo que tenemos de trabajo, y mi grupo que tengo, para, de finales de noviembre, a Puerto Vallarta, está ahí, mis habitaciones bloqueadas, entonces, todavía tienes, todavía tengo, ahorita habitaciones, y si hay, si hay para cotizar, ya, tarifas, no hay problema, ahí está amigos, entonces, si tienen planeado algo, pues pueden cotizarlo, y ir pagando desde ahorita, ahorita obviamente, en este mes, no se va a poder viajar, mayo tampoco, seguramente, pero vayan con tiempo, digo, con tiempo, puedan este, estar como, este, ya planeando sus vacaciones, de fin de año, este, y pues sí, por qué no, baratito, económico, celebraciones especiales, ya lo comentó Angie, luna de miel, a lo mejor van a, eh, celebrar que, la hija se graduó, de la universidad, algún evento en particular, desde aniversarios, cumpleaños, los hoteles, se prestan mucho para ello, obviamente, si viene recomendado, por una agencia de viajes, mucho más, desde el detalle en la habitación, una botellita de vino, todo ese tipo de cosas, las pueden encontrar con Paraíso Viajes. Así es, y ahora, ya nos platicaste de destinos de tours, o sea, que el lago de Comecuero, fue el como que más te, te agradó. Me gustó mucho, es que me encanta el agua, y aunque dice, dice Miriam, que qué valiente, que estaba helada el agua, ajá, estaba muy fría, pero, fue una experiencia muy bonita, y en cuestión de playa, qué playa te gusta más. Mira, dicen que cuando vas a Cancún, ya no te gusta ninguna playa, pero no es cierto, me gustan todas las playas, tú, yo, yo voy a donde sea, a mí me gusta, pero sí, Cancún, pues sí, definitivamente es muy bonito. Alguna actividad, bueno, esta va para los tres, alguna actividad, de algún destino, que hayamos visitado en playa, que no sea tan común, que pudieran recomendar a la gente, cualquier playa, a ver tú, Iván Coquetú, que estuviste viviendo, en donde, en las Bahamas, ajá, ajá, en Cancún, este, que, algo diferente, que tú digas, la gente tiene que vivir esto, cuando vaya a tal destino. Pues realmente, Paul, te soy sincero, estuve cerca de dos años, y uno no termina de conocer, lo que es la Ribera Maya, destinos hay muchísimo, desde los muy comerciales, que son igualmente recomendados, todos los parques de Grupo Xcaret, las actividades en Playa del Carmen, los tours a Cobá, yo me quedo con uno en particular, que solamente tuve la oportunidad, de visitarlo una vez, y sinceramente me encantó, no recuerdo ni siquiera la agencia, con la que viajé, fue con una agencia, no fue por mi cuenta, nos llevó a un tour, de dos actividades, Río Secreto, que es una de las bellezas naturales, más impresionantes, que me he encontrado, con estas lactitas, y estas lágrimas, debajo de la cueva, un agua totalmente cristalina, tienes que entrar, con tu casco, con tu lamparita, porque si no, no ves absolutamente nada, y llega un momento, en el que, el guía que te va acompañando, te solicita, apagar tu lámpara, guardar silencio, todos los que están haciendo, el tour, y escuchas, el crujido de la cueva, la verdad, es una de las experiencias, más padres, que me he encontrado, te diría, que inclusive, eso me agradó más, que nadar con tiburón gato, con algunas otras experiencias, que afortunadamente, tuve la oportunidad, y para complementar ese tour, nos llevaron, a una parte selvática, que se llama ATV, con unas cuatrimotos, en el cual vas recorriendo, y tú vas manejando, tu propia cuatria, y casi me parte todo, pero la verdad, la adrenalina, fue muy padre, a mí me gusta mucho, ese tipo de actividades, sinceramente, yo creo que, esa la pondría en mi top, más allá, de un sinfín de cosas, que puedes hacer, y hay opciones, para todos, los que quieren, la fiesta, la discoteca, las zonas arqueológicas, y creo que estamos hablando, de una, de las pirámides, más impresionantes, no de México, sino del mundo, turismo de compras, aventura, el extremo, el nado con el tiburón ballena, la verdad, actividades, hay muchísimas, y ese destino, ofrece una gran variedad, la verdad, creo que nadie vuelve diciendo, ay no me gusta Cancún, no, o sea nadie, 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 todo el mundo ama Cancún, cuéntanos, alguna experiencia, playa que tú digas, tienen que vivirla, tengo poca experiencia, pero, sí, pues tengo que hablar, mi modo también de Cancún, es que, en Cancún, en Cancún, tienes mucho que ver, como dice, Emanuel, Escared, Shellha, pues es increíble, son muy bonitos parques, y, y aunque vas por un día completo, igual tampoco los acabas de conocer, bueno, esa es una parte, a mí me encantó, ese que te ponen el casco, y bajas, al océano, tocas las mantarrayas, eso a mí me gustó muchísimo, fue, fue una experiencia muy bonita, pero otra cosa, como les dije anteriormente, a mí me encanta el agua, a mí, la experiencia de nadar en cenotes, no, no, para mí es increíble, siento una libertad increíble, me gustó, me sentí libre, es algo que me gustó, y aún, no estaba en este medio, fui, fui de paseo familiar, y, no, me fascinaron los cenotes, y, no sabía nadar, aprendí a nadar ya grande, y, pero cuando, tú me explotaste, me decían, ¿en serio te vas a meter, el cenote a nadar, está bien, ando? Pues me voy a meter, y me encantó, me sentí muy libre, me gustó, es una sensación increíble, lo que se siente en el cenote, yo lo recomiendo, esa experiencia es increíble, ya saben amigos, si andan en Cancún, visiten un cenote, hay muchísimos, o varios, varios, si pueden, si tienen la oportunidad, yo en la personal, igual, también tengo muchos recuerdos de Cancún, y aquella zona, pero igual para cambiarle, de, al Pacífico, estamos en el Atlántico, al Pacífico, este, yo cuando, bueno, hay una actividad que hacemos, de hecho en el tour de nosotros, de Sayulita, que hacemos, Sayulita es un pueblo mágico, y por lo tanto, lo tomamos como destino, otra vez, de Azteca, en Sayulita hacemos un tour, igual cuando estén ahí, pidanlo, o investiguenlo, se llama, un tour, perdón, al Cerro del Mono, no sé si lo han escuchado, haz de cuenta, bueno, es como a 20 minutos de Sayulita, este, comienzas a caminar, empiezas a entrar al cerro, muchísimas, muchísimos árboles, muchísima flora, fauna, este, y caminas como, tres horas, yo creo, tres horas y media, subiendo el cerro, pero al final, llegas a la parte de menos arriba, y ves toda la costa, se ve hermoso, esa, esa vista, se ve Punta de Mita, se ve Sayulita, y, no me acuerdo que otras playas, se ven que están por ahí, que está la casa de Peña Nieto, y no sé qué tanto, me dijeron, pero es una, es una actividad, que es senderismo, como tres horas y media, y está súper padre, la verdad, entonces, este, es una experiencia, que les recomiendo muchísimo, cuando ustedes en Sayulita, el cerro del mono, si pregunten, y si no, pues esperan nuestro próximo tour, a Sayulita, este, alguna otra experiencia, si no quiero ir a Sayulita, si, se me pasó, platicarles, este, Chiapas es muy bonito también, yo les decía, no me gustaba el turismo de aventura, pero en Chiapas, ay, ahí sí, hubo que caminar mucho, subir, subir mucho, para ir a las cascadas, y subir hasta la cascada de la Corona, ajá, y es una experiencia muy bonita, de hecho, en San Cristóbal, me mojé un día antes, me enfermé de la garganta, pero así anduve subiendo, me valió, me subí, es más, subí una foto en Facebook, porque estoy ahí trepada, hasta arriba, hasta la Corona, si, Chiapas es muy padre, si, se los recomienda con travesía seca también, exactamente, por ejemplo, aquí nos dice, nos dice Lupita, que también, que le pasó lo mismo que a ti, que era muy floja, y ella con los, con los viajes, ya se hizo, así como que ni una aventurera, es que realmente, es que te atrevas a hacer algo diferente, si te gusta nada más lo tradicional, está bien, adelante, pero si te estás en un sitio, y hay algo que, que es diferente, hazlo, y te aseguro que te va a gustar, y ya de ahí, vas a ser, adicto a, a este tipo de actividades, y creo que todo nos pasa así, y no creen, la verdad, definitivamente, bien lo dicen, viajar alimenta el alma, y es la inversión, más productiva que puedes tener, así es, a mí hay algo que se me quedó, que, que me lo dijo mi hija, mami, yo te veo en tus viajes, te veo feliz, veo que viajar, te llena el alma, y si, yo ahora lo digo eso, definitivamente viajar, me llena el alma, si, así es, si te cambia muchísimo, y, y pues ya saben amigos, si quieren viajar, aquí está con Paraíso Viajes, pidan los lugares, de los viajes de travesía azteca, y los de playa, también los tenemos, este, bueno amigos, pues creo que ya es todo por el día de hoy, no sé si quieren agregar algo más, en conclusión de este tema, pues agradecer muchísimo Angie, por aceptar la invitación, para acompañarnos, y gracias a quienes, quienes nos están escuchando, sabemos que estamos en momentos complicados, sin embargo, el objetivo, de estas transmisiones, es poder compartirles, un poquito, de lo que hemos podido, ir aprendiendo, en el transcurso de los viajes, de las experiencias, también nos gusta escucharlos, nos gusta leerlos, y ojalá que se encuentren muy bien, recuerden cuidarse mucho, Angie, muchísimas gracias por acompañarnos, no gracias a ustedes, este, y si, aquí estamos al pendiente de ustedes, nuestros clientes, nos estamos retroalimentando, con mucho seminario, para la hora que llegue ya, el momento de viajar con seguridad, pues aquí estamos, para eso viajes para ustedes, este, quiero agregar un saludito, ¿puedo? si claro, los que quieras, quiero saludar a alguien especial, que, que ha hecho, de mi cuarentena, que no está tan aburrida, con sus mensajes, con sus ocurrencias, con sus videollamadas, es una persona, que está, con un compromiso, con México, está en el ejército, en el ejército mexicano, Sergio, un saludo muy especial para ti, gracias por estar, exactamente, excelente, excelente, es que iba a poner aplausos, pero no los, no los encontré, Sergio, para ti, saludos, saludos también para Amiri, que nos está escuchando, para el Gopita, este, y no sé quién, no nos está escuchando, no aparece aquí, pero bueno, saludos para todos, también Esme, manda saludos a Angie, saludos a todos, Miri, Lupita, Esme, José, Josefina, creo que me estás escuchando, también amiga, ya quiero verte, a las amigas viajeras, que las tengo en un grupo, como las amigas chidas, muchos saludos, y a mis hijos, que espero que también, me estén escuchando, chiquillos, así es, me está escribiendo, Esme, que quiere ir a Cancún, pues bueno, ya sabe, igual a todos, que nos escuchen, por ahí, no era parte del comercial, pero le recordamos, que tenemos un tour, para finales de año, un tour, muy padrísimo, los invitamos, a investigar, es una ruta, de 11 días, por toda la Riviera Maya, la verdad, va a estar muy interesante, ya les platicaré, más a detalle, pero para que lo puedan ir, teniendo en cuenta, estamos, con muy buen margen de tiempo, hasta finales de año, recuerden, a mediados de diciembre, así es, y bueno, esperen, no crean que, se estamos echando hueva, nada más, estamos trabajando, duro, a pesar de que nos pegó, con todo, esta contingencia, estamos trabajando, muy duro, para, en cuanto, se pueda realizar, actividades, de turismo, darles las mejores opciones, recompensar un poquito, que no tuvimos viajes, pero les vamos a dar, así que, todo lo mejor, para que, puedan disfrutar, de todo México, incluso hasta el extranjero, por qué no, entonces, bueno, estén preparados amigos, en cuanto todo eso termine, ahí vamos a estar, tanto paraíso viajes, y travesía azteca, vamos a estar, al 100, para ofrecerles, ese tipo de servicios amigos, este, muchas gracias por escucharnos, la próxima semana, nos escuchamos a la 1, y empezamos un poquito más tarde, pero, la próxima semana a la 1, ya tenemos, invitados confirmados, van a ser, nuestros operadores, de autobuses, que son, bueno, se llama Iván y Marco, la próxima semana, aquí para que los escuchen, nos van a hablar, un poquito de, de algunos consejos, para manejar en carretera, en cuestión, ya es, bueno, si no manejan autobuses, en sus carros, para que sepan, pues por dónde irse, por dónde no, ese tipo, ese tipo de cosas, vamos a platicar, y si tienen dudas, adelante, exploternos, aquí estamos, para, para prestarles información, entretenimiento, en estos días difíciles, y bueno, muchas gracias por todo, Pañi, muchas gracias, por acompañarnos, el día de hoy, y bueno, muchas gracias a ustedes, chicos, y esperemos que sigamos, con esta mancuerna, que me ha gustado mucho, así es, muchas gracias, saludos a todos, saludos amigos, que estén muy bien, bendiciones, saludos a todos, también, abrazos virtuales, saludos a todos,